Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 15, nos dice que el Señor volvió al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Ha pasado usted alguna vez una noche orando? Le digo esto, uno se queda dormido y se vuelve a despertar, pero bueno es saber que el Señor está allí con nosotros, esperando para seguir escuchándonos y enseñándonos a través de su palabra. Vale la pena pasar una noche con el Señor orando. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo...